Esta semana, esto no es esta semana en verdad, tiene varios días, esto es un llamado y lo voy a hacer público aquí, a los señores jefes de comunicación, jefes de prensa, de institutos, de ministerios, ojalá que me entiendan, ojalá que me entiendan. Ustedes, muchos de ustedes son extraordinariamente eficientes para revisar cuándo nació, o cuándo nacieron asesinos como Rómulo Betancourt, asesinos como Raúl Leone, asesinos como Rafael Caldera que asesinaron más de 11 mil jóvenes en nuestro país, asesinos como Carlos Andrés Pérez. Y los pones en las efemérides, los Twitter, las páginas, los Instagram, no sé qué cosas, nace el señor no sé qué presidente de Venezuela, ta, 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 ni siquiera se les ocurre poner ahí que fue un asesino, que acabaron con la juventud de este país. Pero, fallece Luis Beltrán Prieto, nadie le pone nada. Seis años de la asesinato de Eliezer Otaiza, eso no lo encuentran, no lo encuentran, pero sí encuentran que nació Raúl Leone. Vamos a revisarnos, y los jefes, revísense también, los jefes, revísense también, porque entonces si ustedes no están supervisando la tarea del que ustedes pusieron allí, y el que ustedes pusieron allí, se dedica a recordar las efemérides de los adecos, estamos jodidos. Pero, perdónenme que lo diga, si los adecos quieren recordar sus efemérides, que lo hagan ellos, ¿por qué ellos no lo hacen? Ustedes no ven que Acción Democrática hizo una misa, pues no, 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 ustedes lo vamos a recordar nosotros. Entonces, si los vamos a recordar, recordémoslo como lo que fueron, como asesinos, como depredadores de esta patria. Y creo que estaríamos contribuyendo a la historia, a la historia. ¿No hubo en Venezuela un presidente en cuyo mandato hubiese más asesinato que en el de Raúl Leone? ¿Ah? No, eso era una sonrisa, una sonrisa para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que está pasando entonces, pues? O sea, ponen a una persona en prensa y esa persona hace ahí lo que mejor le parece. ¿Tienen, cómo se llama eso, este, libre albedrío? Son agentes libres. Yo exijo, en este caso no como el mazo dando, no, 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 exijo, como primer vicepresidente, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se supervise más directamente esta tarea de quienes están al frente de los equipos. Ah, cuando las cosas son, el gobierno hace algo bueno, eso no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Espero me hayan entendido, espero me hayan entendido, porque de aquí en adelante, cada vez que ocurra lo voy a decir con nombre y apellido. Para que, y exigir la inmediata rectificación de lo que ahí está ocurriendo.